¿Dónde vas, Roman Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Roman Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más que ellas por nuestras ramas de aquí. Ya no busques más que ellas por nuestras ramas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. ¿Dónde vas, Roman Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Roman Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más que ellas por nuestras ramas de aquí. Ya no busques más que ellas por nuestras ramas de aquí. Ya no busques más que ellas por nuestras ramas de aquí. Gracias.